hola muy buenas bueno estoy con el juego fallout fallout 1 el primer juego de esta famosa saga que bueno es un vídeo un poquito por curiosidad por ver cómo era este juego por sus orígenes y bueno decir que salió en 1997 y no pertenecía a battedla en aquel entonces esta saga sino que pertenecía a interplay de hecho interplay sacó cuatro juegos de la saga fallout aunque luego cuando battedla sacó el fallout 3 se llamó fallout 3 realmente era la quinta entrega vale lo que pasa que hay tapos de uno fallout 2 y luego hay otros dos fallos que no nos siguen la saga numerada vale son los tactical brotherhood y brotherhood of steel no bueno uno salió en 2001 y otro en 2004 y las dos primeras entregas está aquí salió en 1997 y fallout 2 que salió en 1998 fueron desarrollados por la quinta para interplay y pero luego interplay cerró a quitamos cerró la esta desarrolladora y curiosamente muchos de los miembros de la quinta pues acabaron en obsidiana que fue la encargada de desarrollar hoy unió becas a la batería no un poquito curioso no esto la vuelta queda un poquito la vida que los mismos desarrolladores que hicieron fallout 1 y fallout 2 trabajando en black is life trabajando para interplay pues luego acabaron trabajando en obsidiana que trabajaba que trabaja para batesta y seguirán trabajando también dentro de la misma saga no bueno es una curiosidad y bueno pues nada vamos a ver la intro y luego echamos una partidica no va a ser un vídeo muy largo vale simplemente por ver un poquito el juego y poco más y bueno pues nada vamos allá yo no lo he jugado vale lo primero que juegue fue fallout 3 y no he jugado ninguna anterior a fallout 3 pero bueno tenía curiosidad de probarlo lo que sí que veo que aunque la jugabilidad y eso haya cambiado desde que el juego estaba en manos de batesta lo que es la personalidad y eso del juego la ambientación y eso han sabido mantenerla bastante fiel a los originales según lo que sea 1 1 Baby, you'll sit and decide, wishing that I were there. Pero bueno, las cosas no, típicas de los folios, ¿no? Señor hermanitas. No, no, no. War. War never changes. The Romans waged war to gather slaves and wealth. Spain built an empire from its lust for gold and territory. Hitler shaped a battered Germany into an economic superpower. But war never changes. In the 21st century, war was still waged over the resources that could be acquired. Only this time, the spoils of war were also its weapons. Petroleum and uranium. For these resources, China would invade Alaska. The US would annex Canada. And the European Commonwealth would dissolve into quarreling, bickering nation states, spent on controlling the last remaining resources on Earth. In 2077, the storm of world war had come again. In two brief hours, most of the planet was reduced to cinders. And from the ashes of nuclear devastation, a new civilization would struggle to arise. A few were able to reach the relative safety of the large underground vaults. Your family was part of that group that entered vault 13. Imprisoned safely behind the large vault door, under a mountain of stone, a generation has lived without knowledge of the outside world. Life in the vault is about to change. Not only the full world. Well, Refugio 13. Jeje. Vale, well, let's go to... A... 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 a ver cómo empieza este este fallo bueno hoja de personaje selección vale podemos elegir uno ya creado por lo que veo podemos modificarlo o creando uno de cero seguramente pero como no quiero hacer comido un lago no vamos a curiosidad por ver un poquito el juego tampoco así que vamos a elegir este ya creado es no perdemos tampoco mucho tiempo ahora creándonos el personaje el control chip de nuestro sistema de purificación de agua ha dejado el espíritu. No podemos hacer otro y el proceso es demasiado complicado para un sistema de trabajo de la vida. Simplemente. Nosotros estamos sincronizando agua. No agua, no caja de agua. Esto es crucial para nuestra salvación. Y francamente, creo que Estás la única esperanza que tenemos. Necesitas encontrarnos otro cipo de control. Nos estimamos que tenemos cuatro a cinco meses antes que el baúl se salga de agua. Necesitamos ese cipo. Nos marcamos tu mapa con el lugar de otro baúl. No es un lugar malo para empezar, creo. Mira, estén seguros. ¿De acuerdo? Muy bien. Pero se quedan sin agua, ¿no? Esta gente. Sin agua potable. Bueno. Pues nos vamos del refugio número 13. A recorrer el yermo una vez más. Realmente sería por primera vez, ¿no? Vale, bueno, pues aquí estamos. Vamos a ver cómo va esto un poquito. Los combates son como por turnos. ¿Eso se puede explorar? ¿O...? Vale, tenemos nuestro inventario. Vale, pues tenemos balas, cuchillos. Tenemos una pistola. ¿Esto qué es? Vengala. Vengala, vengala. Esto para curarnos. Puño americano. Muy bien, vale. ¿Podemos volver al refugio? Vale, seguramente sí podemos volver, pero ahora no. Vamos a ver el mapa. Bueno, no es un mapa muy aclaratorio. Supongo que estamos aquí. Este puntito rojo. Estamos en una cueva, ¿vale? La cueva que da acceso al refugio. Seguramente. El Pinboy. El Pinboy 2000. Qué bueno. Diciembre 2161. Ah, está para descansar. Creo que es el chip de agua. Aquí las misiones no las voy a poner ni con una hoja y pegada. Muy bien, haber estado. Esto está como roto. No sé si se podrá arreglar luego. El Pinboy este está poco hecho polvo. Claro, estamos en el 2161. Es un Pinboy del 2000. Bueno, es que se llame el 2.000, ¿no? El Pinboy, ¿no? El Pinboy, ¿no? Creo que nos va a volver a poner esta escena. Vale, lo quitamos. Muy bien. Vale, cerramos. Per. Vale, aquí es cuando subamos el nivel y todo eso. Me da 23 años. Bueno. Muy bien. Y... Ya está. Esto sirve para algo. Técnicas. Esto lo iremos mejorando, imagino. Esto. Vale, para nada. Esto tampoco. Aquí tenemos el inventario. Objeto 1, objeto 2. Y se va a marear el personaje. De las vueltas. Peso 13. Es el peso máximo que puedo llevar seguramente, ¿no? O sea, el inventario será por peso. Podremos llevar todo lo que queramos mientras... InternHuh 2, 1, 2, 4. El cuchillo. 1,4. $0.15 es mejor es todo, ¿no? ¿Dónde está? la pistola le dejamos o qué? Bueno, en poco también. No se como se elegirá, con raza no tendré nada, vale, nos anima, vale, a ver, antes le da y no me deja cambiar el reloj, bueno, vamos a dejarnos esto, esto que es, ah, vale, como cierras a aceptar, muy bien, pues, ala, vámonos, bueno, se ha abierto esto, menú como de combate, vale, vale, hemos matado a una rata, somos unas máquinas, vale, vente aquí, ah, se ha cerrado esto, eso seguramente se abre cuando entramos en combate, se abre esto, esto tiene que ser como los puntos de acción, vale, 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 aquí nos no se si habrá algo, eso puede ser una especie de botella o una piedra, no veo nada, así que meternos aquí y por aquí, tiene que ser por aquí, si, aquí se ve un poquito de luz, claro, vámonos, vale, me puedo mover, cuando estaba en combate me puedo mover, cada casilla que me he movido me ha quitado un punto de, ya que no estoy en combate me puedo mover todo lo que quiera, seguramente hasta que me vea la rata, no, si, estamos ya en el área, la rata, la rata viene a por nosotros y vamos a, venga, vale, 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 vale Vale, pero podría haber cerrado el turno también, ¿no? A ver, es que te haya corrido. Sí, sí. A ver, el cadáver, ¿ve algo? Se rasca la cabeza. Vale, venga, vámonos. Mapa, refugio 13. Entrada a la caverna. Refugio 15. Aquí es donde tenemos que ir. Entrada al desierto. No sé qué he hecho. Pero se va directamente para allá. Aquí hay algo. No, no ha pasado nada. Pero yo puedo... Ah, vale, vale, vale. Si me quiero volver... Uy, no. Va a salir un rayo. ¡Ah! Putarachas. No, no parecen putarachas. Parecen otra cosa. Esto... No puedo saber la vida que tiene, ni nada, ¿no? Uy, no la mato de una. Ni de dos. Puñetazos, voy a tener que sacar la pistola. Madre mía. Me están rodeando. Las... No sé si será la puta racha, ¿o no? Mantis, son mantis. Vale, va, mata. Vale, bien. Mata una. Vamos a cambiar la pistola. Coño. Coño. Coño que me mata. A ver. Esto es como se usa. No me culo. Lo tenía que llevar equipado o algo. Ah. Ah. Vale. Ahí. Vale. Necesito tomarme otro. Me van a limpiar. Vale. Me quedan dos puntos de acción. Necesito tres. Para... Pegarle a una... Mantis de estas. Eh... ¿Por qué no me sale...? Vale. Me he desplazado. Voy a ir. Me matan. Me matan. Las mantis. Ah, quiero saber. ¿Dónde estás? Jejeje. Estoy muerto. Vale. A ver. Inventario. Vamos a tomarlo. A ver. Como lo he hecho antes. Ajá. Igual tendría que haber ido mal despacio, ¿no? Eh... No avanzar a lo loco. A ver. ¿Cuánto gasta la pistola? Cinco puntos de acción. Uh. Muy mal. A ver. Muévete. Ah. Me matan, seguro. ¿Qué pasa? Que por curarme... Al curarme he gastado puntos de acción también. A ver. Encima no la mato. Mentira. Ya no puedo hacer nada. Estoy muerto. Estoy muerto. Vale. La otra me mata ya. Ah, no. No me ha matado. Vamos a gastar. No sé. Vale. Pues ya no tenemos más curas. Mmm... Me quedan dos puntos de acción. Joder. Joder. Es que claro. Me curo. Pero gasto puntos de acción. No puedo atacarlas. Al final no... No hago nada. Pero me quedo igual. Porque ahora me vuelven a atacar. Y me vuelven a quitar toda la vida. Y esta me mata ya. Oh. Hala. Ay. Más muy chulico yo con las ratas eh. Pero... Jajaja. 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 Activar subtítulos o algo. No me he fijado. Pero antes no ha salido en castellano. Ehhh... ¿Qué? ¿Damos nueva partida otra vez? Claro. No he grabado. Bueno. Igual lo he grabado automáticamente. Venga. A ver. Vamos a ir rápido ahora. Coger. Esto lo saltamos. Vale. A ver. Coge esto. Es lo mismo, ¿no? Vale. Eh... Inventario. Ponte... La pistola no me mola, eh. Como ese yo... Daño... No me pone los puntos de acción que necesita. Cada arma. Lo debería de poner. Eh. ¿Qué estoy haciendo? Ah. Una pistola. Pero no poner el punto de acción Claro, con los puños voy a atacar dos veces Daño 5-12 Alcance 25 Claro, esto viene bien si estoy lejos Del enemigo, pero si estoy pegado no Porque me gasta 5 puntos de acción Es mejor atacar dos veces con este Que voy a hacer Me voy a asegurar más daño Bueno, asegurarme, asegurarme, no Porque es un 2-12 Y esto es un 5-12 Pero bueno, lo normal es que sí haga más daño Atacando dos veces cuerpo a cuerpo Y también tengo dos tipos de munición ¿Cómo sé yo? ¿Mueve el objeto? Claro A lo mejor esta pistola no puede llevar 10 milímetros Pistola de 10 milímetros Esto es Munición calibre 10 ¿Y esto? Calibre 10 Si me valen las dos ¿Cómo elijo yo ¿Qué munición quiero ponerle? Palas huecas Esto es Esto será para Personas que tengan más armaduras Y esta es para hacer más daño En general, ¿no? Bueno Ponemos la pistola A ver Estoy rayando aquí yo ya Vale Nos vemos Y ahora, vámonos No me van a dejar La rata Rápido Pero bueno Todo lo que podamos Ah, pues he pasado Y no me he Ahí salido la rata Que por otro lado Algo de experiencia me daría A ver, a ver Cómo va esto del mapa Entonces yo puedo Irme para donde quiera Realmente O sea, yo digo Me vengo a este cuadrado Vale, vale, vamos Montañas Vale, vale No hay nada Ahí me salgo Creo que tengo que ir Cuadrado por cuadrado Bueno, igual no hace falta No sé No hay nada Vale, vente para acá Vale, vamos a ver Si llegamos Algo pasará Me atacarán por ahí Por algún lado Ahí podría haber parado Esto es igual A algún pueblo O algo Pero bueno Vámonos al refugio ese Ahí sí llegamos No Me van a matar otra vez Uy ¿Puedo pintar? Aquí en el escenario Yo no veo enemigos No sé qué pasa Igual que No sé ¿Dónde está? He perdido dos puntos de salud ¿Por qué? No entiendo No entiendo Un montón de piedra No pasa nada Y aquí En la rueda Pues no entiendo ¿Qué hacemos aquí ¿Qué hacemos aquí en medio? A ver el mapa Bueno, pues vámonos Ahora, vámonos ¿Por dónde? Por aquí mismo Venga Haciendo SS Porque como Es hexagonal Bueno, pues no había nada Se ha parado ahí Como si me hubieran atacado Venga Refugio 15 Ah, tengo que darle aquí Dentro del refugio 15 Entonces Está la La entrada Aquí Dentro de la caseta Esta Bueno Pues la puerta Está hecha Una mierda Alguien Igual los ha atacado Algo, ¿no? A ver No vemos más ratas Ah, hay una aquí Hay unas ratas No voy a decir Las ratas, ¿no? ¿Ha estado vivo aún? Quédale dos Golpazos Ah, me ha atacado Bueno, vamos para adentro Venga Por aquí No parece que haya No más que ratas Uh Que hay ahí Aquí se ha puesto algo rojo Oh Oh, una rata topo ¿O qué? ¿Esto qué? ¿O qué? Creo que es Creo que no me dice lo que es Vale Chalo a puñetazo Pa' matar No daré Capullo Bueno, me van a matar otra vez Vale, vamos a curarnos A ver A ver si ya Ahora no le puedo atacar Vale, ha muerto Vale, no hay ratas ni nada Estas son chiquiticas Bueno, tenemos que buscar el chip Ese Esperemos que no haya más Ratas estas gigantes Si era una rata topo Sí Jejeje Coño, me va a matar a una ratilla Estás que no, ¿sabes? Vale Vale No puedo hacer nada Y no puedo entrar ni nada ¿No? A ver, aquí Termina el turno Anda A ver Vete No, no me deja entrar Vale, vete para el otro lado Venga Ahí no me deja Venga Vale Vale Esa rata No nos ha hecho nada Esta sí También la he puesto la otra Vale 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 A ver Entra aquí Bueno, aquí viene otra rata Y aquí no había ningún chip ¿Eh? Voy a montar aquí esta Otra sala Ah, no es la misma No tengo ni idea ¿Qué hay que hacer aquí? A ver A ver Otra rata Que faltaba A ver Mapa No hay puertas, ni nada, ¿no? A otro piso, o menos a esto de aquí, pero aquí no me deja entrar directamente. ¿Es el eje de... de ascensor? Esto es un hueco por un ascensor, vale, por eso no puedo bajar, por eso no hay suelo, vale, vale, vale. Coño, me quedan ratas de estas. Vale, a ver, vente, a ver si este ordenador... Aquí está todo roto, ¿no? A ver, vente de aquí. ... 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 un poquito como era el juego y eso vale seguramente hay muchas cosas que no hemos probado las armas a distancia y muchas cosas vale pero bueno para hacernos una idea yo creo que está bien y bueno pues la gente parece con vino como andan el día este pobrecito está deprimido y bueno pues nada bueno nos vemos el próximo día en otro vídeo venga hasta atrás